Y con la cercanía de las elecciones presidenciales en Venezuela, algunas encuestas reflejan un virtual empate entre el candidato opositor Enrique Capriles y el presidente Hugo Chávez. Según nos cuenta Jorge Río Pedre, los encuestados solo temen que el inquilino de Miraflores haga trampa. Los seguidores de Enrique Capriles no parecen tener la menor duda de que el candidato opositor derrotará a Hugo Chávez en las elecciones presidenciales. Un pueblo en la calle, masivamente votando, pidiendo cambios. No hay una trampa en el mundo que impida que se haga una votación independiente y que consolide el trunfo de Capriles Raduque como presidente de la nueva Venezuela. Vamos a ganar, no hay trampa que nos hagan. Queremos, creemos y casi estamos seguros de que vamos a ganar. El clima político en Venezuela, como se ha visto en los últimos días, se ha ido enrareciendo, fundamentalmente porque la posición del gobierno se ha ido debilitando en la calle. Pero aun si un Chávez agotado física y políticamente puede haber perdido terreno en las encuestas, no parece haber perdido el apoyo de los militares. Estoy profundamente preocupado con lo que pueda ocurrir en el país. Primero, porque quienes son los responsables de vigilar el proceso electoral son las Fuerzas Armadas de Venezuela. Ellas se han declarado socialistas. Las Fuerzas Armadas de Venezuela hoy son parte del partido político del presidente Chávez. Yo creo que el camino es muy empedrado, vendrán momentos muy difíciles. Nosotros estamos bastante escépticos con respecto al triunfo de la oposición en virtud de que se está enfrentando a un régimen dictatorial, un régimen que controla el Consejo Nacional Electoral y que sin duda alguna hará todas las triquiñuelas necesarias y buscará todos los caminos necesarios para tratar de imponerse el próximo 7 de octubre. Y solo será con la voluntad del pueblo en la calle que se podrá revertir este resultado. Después de advertir que si pierde las elecciones habrá guerra civil, muchos venezolanos ponen en duda una victoria de Capriles. Dice que habrá una guerra civil porque sin duda alguna maneja los grupos armados, maneja las milicias, las guerrillas, los elementos de los cubanos que están dentro de Venezuela y en caso de que pudiera perder la elección, sin duda alguna todos estos grupos se volcarían para ir en contra de la sociedad y tratar de revertir el resultado, que es sin duda alguna lo que se está planteando. El escenario de violencia y el clima de odio lo plantea el régimen y lo mantendrá el régimen para mantenerse en el poder. Otro problema que tiene el electorado venezolano es la inseguridad, el temor en las calles. Más de 150 mil venezolanos han muerto violentamente durante la presidencia de Chávez, un número mayor que las pérdidas norteamericanas en las guerras de Corea, Vietnam e Irak. Jorge Río Pedre, Televisión Martín.